Lo nuevo de lo nuevo en esta noche especial para dedicárselo a mi compadre Fransmiss y todos los cuidados del sabor, sí señor, en esta noche especial. Lo nuevo de lo nuevo, bien de sabor, cumbia, 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 el rey del bajo, sonido, la máquina destructora. Oye, que rico, que sabor, agarra pareja, vamos a bailar lo nuevo de lo nuevo, se llama lo dice la cumbia de los solideros, rico, sabroso, mira. Aquí vamos, sabroso, aquí vamos, la cumbia, 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 cumbia. Los primos forever, viper primos forever, la banda del camulín, para el perro y el axel, Bocoyo Gantiu, el niño de la voz, esta noche, para el famoso coca, chamacos de la plazuela, ya no se acompaña el mamucas, esa noche verá. La máquina destructora. Qué bonitos sabores. Ahhhh. No, 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 no. No, 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 no. Esta noche para mi compadre FrasMix y los piratas del sabor, de la unión americana, va a bailar y gozar. Puebla, Italuca, de los anileros, vamos a la enfraspir y gozar, cumbia, la máquina de su tierra, contador del negro, así se llama, cumbia, 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 cumbia de los anileros, aporte el blanco, para sobrinar, cumbia del saracero, corta güerita, cumbia de su panero, corta mi negra, cumbia de su panero, y la güerita, el rey del bajo. Supercombo, Rimb, Dave, Hermano Skins, Supercombo los Davies, la máquina destructora. Vamos a ver, no se la corrió, la máquina destructora. Máquina destructora. Digo, padre, sopa ley. Que repique los tambores. Rimb. A que chula trompeta. Así brillan los medios. Les salimos darmos, sí, señor. Rimb. Sagroso. Rimb. La máquina destructora. Cumbia de los anileros. Esta es la cumbia de los anileros. Vamos a la pista a bailar y gozar. Échale mi coca. La cumbia de los anileros. Vamos a la cumbia de los anileros. Para el famoso Excel. Cumbia, cumbia. La banda del Capulí ya presentes. Ador del negro. Échale el sabor a la cumbia. Y le rematía. Ador del blanco. Ya presentes esta noche. Cumbia del negro. Conta güerita. Cumbia del chica suepa. La consentida de las caminas, la famosa Peque. La cuerita. El amor de la Toluca. La gana de los anileros. Cumbia. Cumbia. Cumbia de los anileros. ¿Qué significan los anileros? ¡Mira qué rico, qué sabor! ¡Sabor! ¡Tambones! Sonido de la máquina de su entorno ¡Qué chula y rola! Así replican los medios ¡San! ¡Como me gusta! ¡San! 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 ¡Cun! 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 Esta es la cumbia de los sonideros ¡Ajá! Vamos a la pista bailar y gozar ¡Así se llama! A Ça Era de los sonideros ¡Sabroso! ¡Mira! Ir y bailar y gozar ¡En fratuis y los piratas del sabor! ¡Cumbia cumbia! ¿Mañana la grabación! ¡Sabor del negro! ¡Ahora que suena bonito! ¡Mira cumbia! ¡Roy volar! La máquina destructora ¡Tambones! ¡Mira! Uno, dos y tres chicas Montermo Una y otra vez Chávez Sanés Para la abuela y la chiquis Y la pequeña María Vamos a la copia del famoso perico Para el pato y la rosa Con el señor bien perro en mirar La cumbia de Santona Con sabor del negro Se va y se va a ser boche La cumbia con sabor del negro Ahora que son los bonitos Cumbia de negrita Cumbia de negro Otra güerita Cumbia de blanco Otra mi negra Cumbia de negro Y esa noche Cumbia de blanco Para los piratas del sabor Efra Smith en la Unión Americana De Puebla Y Toluca Puro pirata del sabor Mira que son los bonitos Para todas las bandas de Carrillo Puerto Para sonidos más letrón En parte del famoso huesos Que le sacamos guamazla Ahora La máquina destructora Y dice Cumbia de los solideros Esta noche para sonidos y pensibles Si señor Que suene Que suene bonito Sabroso Cumbia de los solideros Para la banda de Carrillo Puerto Cumbia de los solideros Ya no se acompaña esa noche El ar y botar La cumbia de los solideros Así dice Estamos aquí San Francisco de Ocicalpa Cumbia 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 ¿Cumbia de qué? Con sabor del negro Cumbia de los solideros Cumbia 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 El rey del bajo Cumbia 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 del negro Cumbia 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 del blanco Porque somos como el frijol y la cerveza con nosotros Conocido por todas La república mexicana La banda del camulín Perro Axel Pocoyo El niño en la voz Llamamos un pasajer Desde San José del Rincón Siempre con su máquina sufrir Esta noche Y que bonito tema señoras y señores La cumbia de los solideros Lo nuevo de lo nuevo